muy buenos días queridos amigos nos encontramos aquí en el mirador de san antonio aquí en el cantón jipi japa un precioso cerro desde donde se alcanza a divisar prácticamente toda la ciudad de jipi japa todo lo que corresponde a lo que es su casco comercial y también su casco urbano justamente hacia el cerro de aquí que está en primer plano el cerro que está en segundo plano avanzando junto con los otros dos cerros que están allí y también otro cerro cercano que está hacia más acá hacia la derecha de aquí de la cámara de lo que ustedes están observando aquí el clima es primaveral en horas de la tarde eso de las 5 de la tarde corre un viento fríecito especialmente abrigador para las parejas especialmente abrigador para quienes les gusta la literatura y el arte ni qué decir queridos amigos muy inspirador en horas de la madrugada pues también se siente un fríecito espectacular especialmente eso de las 5 de la mañana y debido a que el cantón jipi japa tiene salida al mar tiene tres preciosos balnearios pues sirve también de inspiración en horas de la madrugada 5 y media 6 de la mañana que comienza a aclarear el día la mayor parte de los días se alcanza a divisar una ligera neblina que igualmente es inspiradora y más que nada para quienes estando en los cerros o en las colinas le da un aspecto espectacular igual a que si estuvieran allí en el cantón baños o en la del cantón río de la sierra oa casa del oro en el cantón pin y el cantón zaruma muy muy parecido al aspecto debido a la neblina que cubre la mayor parte de la población queridos amigos bienvenidos a hacer turismo aquí al cantón jipi japa donde usted tiene una amplia variedad de frutas tanto de temporada como también en frutas que se encuentran de invierno frutas de por de invierno la gastronomía ni que decir queridos amigos es totalmente variada y en mariscos y en peces ustedes pueden encontrar también una amplia variedad de platos típicos y platos que usted puede pedir que le preparen a su gusto la calidad y la calidez en la atención de las personas que tienen los locales y de su público en general toda toda su población es de excelente calidad si usted necesita ir a alguno de los diferentes puntos turísticos puede tomar los taxis que están allí afuera del terminal terrestre o a subir o a su vez contactarse con alguna de las otras cooperativas de taxistas todos están altamente capacitados todos tienen un trato totalmente amable y de calidad no solamente con los ciudadanos los habitantes de aquí sino también con los turistas sean turistas nacionales o turistas extranjeros bienvenidos todos a hacer turismo aquí al cantón jipi japa de la provincia de manaví un gusto queridos amigos éxitos en sus actividades y recuerden que no hay nada que sea tan maravilloso como conocer primero las maravillas y las bondades de aquí de nuestro querido ecuador en los 221 cantones que forman parte de este precioso punto geográfico 100% bendecido 100% extraordinario en abundancia de productos que pasen bien amigos saludos y 1 2 1 2 2 2